Teo regresa a la empresa y con el poder que nunca tuvo Sabe si quien pueda, Betty Pero jefe, yo no entiendo ¿Qué poder de decisión? Se supone que Fernando es el dueño junto con Alejandra, ¿no? Sí, pero Fernando le pidió a Peter que invirtiera en la próxima producción, Betty ¿Y? Y él entró como socio al 50% Y puso todo el dinero que requeríamos para salvar la bodega ¿Entonces? Entonces, entonces Peter tiene tanto derecho y poder de decisión como Fernando ¿Y si se le ocurre que no quiere que la hagamos? Ahí sí nos vamos al diablo, Betty ¿Qué? Ya se me pone la piel de gallina A mí también, Betty, a mí también, por favor, llama a Fernando Tiene que saber esto cuanto antes Fernando se va a morir No quiero que nos peleemos nunca más Nunca más Ni por tu familia, ni por la mía, ni por la... Ni por nadie Tú y yo podemos ser felices ¿Y por qué me miras así? Siéntate, mi amor, tengo que hablar contigo ¿Qué pasa? Nada, siento que nuestra relación ya tiene que pasar a un siguiente nivel No entiendo ¿Me vas a dejar poner mi jarrón en la sala? ¿Cuál? El que no te gusta, el que tiraste por la ventana porque dices que no va con tus cosas A veces me gusta que no pienses tanto No, mentira Sí, más o menos Más o menos ¿Voy a poder traer más cosas mías? Sí, pero no todas, de poquitos Paso a paso ¿Ven? Pato, no te entiendo Nada, mi amor, quiero saber si estás dispuesta a pasar el resto de tu vida conmigo Tú sabes que sí Muy bien Entonces mañana tenemos que ir a un lugar ¿A dónde? Sorpresa Dime pues No, solo quería saber Quería saber si... Si estabas dispuesta para darte un regalito, una sorpresa ¿Qué regalito que sea? No te puedo decir, no te puedo decir Fernando no contesta, señor Insiste, Betty, por favor Esto es que lo llamo y llamo y nada Timbra, timbra y no contesta Incluso me pasa de frente al mensaje de vos ¿Qué hacía que el desgraciado de Teo? ¿Qué hacía acá, señor Bacón? Nada bueno, Yoni Nada bueno Quien sea que hoy invertir en Sierra Muera no trae buenas intenciones Vérense a descansar Yo voy a avisar Esto... Esto se ve muy mal Muy mal Desgracia, Taz, desgracia Pobre familia Sí Bueno Sí, ya es hora de descansar Sí, mira Sí, ya Mañana será otro día Sí, sí En efecto será otro día El coco Ya Te ando Permiso Permiso No puedo creer que haya pasado todo esto para poder estar juntos Sí, cuando te miro Es como si nada más existiera Quiero... Quiero... Congelar este momento Y que dure para siempre Siempre ilusionada Así será Y que por tu cuerpo Vuelen mariposas Y hasta los desdénes De cuando te enojas Me gusta el desaire Con el que te mueves Me gustan tus besos Cuando los condenes Y escuchar tu risa ¿Puedo decir algo? Claro Bailando contigo no necesito nada más El nuevo socio apareció Y ha convocado una junta ¿Y quién es? No sé su nombre pero Su representante legal Es tu hermano Teo Y ha convocado una junta de directorio urgente Ya la mató La mató Esta asesina Rosaura la mató Rosaura Rosaura